Es un placer presentarles y contarles acerca de los estadios del Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo llevan adelante los preparativos y esta expectativa en esta cuenta regresiva de lo que ya llega para infraestructura y todo lo que se viene por delante para el Mundial de Qatar en el 2022? En un placer de Madrid y la ciudad de Madrid, una ciudad de modificados, una ciudad de la ciudad de Madrid, de la casa y la tierra de la ciudad de México y de las calles del mundo. La ciudad de México fue la manera en la ciudad de México, son Personas y meraces por nuestra institución de la ciudad de México. La ciudad ha construido una Auditación en el Departamento de México y el Instituto de México. En relación al fútbol y la Argentina, el vínculo se potencia en la previa al mundial, entonces ¿cuál es su impresión acerca de cómo viven los argentinos también en el fútbol? La Argentina es una especie de especial, es un gran tipo de artista, es como la Argentina se ha ganado en dos mundiales, y se han ganado más grandes artistas de la Argentina, Maradona, Messi, Di María, Batistuta, Zanetti, Mario Campes, Barcilla, los mejores artistas del mundo, se han ganado más de la Argentina. No me parece un gran mundo que no se ha ganado más de la Argentina. ¿Cree que la obtención de la Copa América potencia la idea de que muchos argentinos estén interesados en ir a Qatar el próximo año? Por supuesto, la Argentina, por un mes, hay 5 barras en el mundo, así que seguramente se van a ganar. En cuanto a la logística, todo lo que significa un mundial, estadios, transporte, las cercanías de ciudades, digamos, cómo está Qatar en cuanto a los tiempos también, y todo esto para la llegada del evento el año próximo. El Flamengo El transporte a través de la España de la Gran Turquía Onde está el metro y tiene 8 metros El transporte puede activarse en un día 2 cobardes Y de una manera muy fácil Las escenas son las grandes detalles 5, 4, 3, 2 Y de todas estas cosas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.